Hola que tal amigos, los saludo desde Ledbridge, Alberta, Canadá. Es un gusto para mí recibirlos en este espacio que me ha sido brindado su servidora Aurora Barrios, transmitiendo desde una hispana en Canadá este nuevo programa que estará totalmente a su disposición. El día de hoy me acompaña una gran compañera que va a estar también aquí apoyándome en esta nueva aventura en los controles. Jennifer Ayala gracias Jenny por compartir este sueño conmigo. Muchas gracias por invitarme a estar contigo y vamos a echarle muchas gracias. Así es, vamos a estar disponibles para todas las invitaciones que nos hagan, vamos a andar reporteando por ahí en la calle, con toda nuestra comunidad latina, en cualquier parte de este país que nos llamen, ahí vamos a estar, así es que no duden en contactarnos. Nuestras redes sociales en Jess FM, J-E-S-S-F-M, nos pueden encontrar en YouTube totalmente en vivo todos los domingos a partir de las siete y media de la tarde y por medio de Facebook totalmente en vivo y bueno pues para quienes nos encuentren ya como que a mitad del camino este pueden ver nuestras repeticiones también por estos mismos medios. Bueno pues nosotras venimos desde México y actualmente estamos residiendo aquí muy cerquita en un pueblito llamado Picture Butte en el estado de Alberta, el sur del estado de Alberta, a unas horas colindando con Montana. Más adelantito les vamos a dar ahí un poquito más de información este pero bueno Jenny, el día de hoy queremos compartirle a la gente cuáles han sido nuestras experiencias desde que llegamos a radicar acá, por lo menos yo tengo ya casi seis años, el 6 de diciembre voy a cumplir viviendo en este país y bueno en la misma zona más o menos. Cuéntame tú cuántos años tienes por acá viviendo y cuáles han sido este las experiencias más grandes que has tenido en en este país. Bueno nosotros llevamos ya aquí siete años, el diecinueve de mayo cumplimos siete años viviendo aquí, nosotros o mi familia venimos desde Querétaro, tuvimos una oportunidad de trabajo antes de casarnos aplicamos para poder, bueno yo me casé con Alfonso Osornio y los dos somos veterinarios y aplicamos para una oportunidad de trabajo para aquí en Canadá, entonces tuvimos que esperar dos años para poder venirnos por aquello de los permisos, entonces. Y en el caso de ustedes Jenny lo veían como un sueño llegar hasta este, hasta este trabajo, hasta esta oportunidad? Era, para nosotros era una gran oportunidad y estábamos esperándola, tuvimos que esperar dos a dos largos años, pero por fin se nos hizo, entonces así que cargamos a nuestra, porque tuvimos una nena, cargamos a nuestra niña en las maletas y nos venía. Y todas las ilusiones y todas las esperanzas las empaca uno cuando cuando se viene por estos rumbos y yo estoy segura que hay muchos latinos viéndonos, escuchándonos en nuestras redes sociales, en Yes FM Radio, Yes FM en Facebook y YouTube. Y bueno, este, nos sentimos muy orgullosos de ser de la comunidad latina viviendo en un país tan caluroso como Canadá. Nos ha abierto las puertas con un bueno cálido abrazo, nos ha recibido, a pesar de que es una zona muy fría, nos han recibido con muchísimo cariño la gente de esta región donde nosotros vivimos. Es maravillosa, es sin duda una gente muy amistosa. ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿A qué te has tenido que enfrentar con cuando llegaste aquí, Jenny? Bueno, se enfrenta uno de todo. Cambio de cultura, cambio de clima, cambio de gente, cambio de comida. El reto más grande fue adaptarnos a la nueva comida porque en sí, pues, los nuevos sabores no son como los de México. Y es lo que más extraña uno ya después de mucho tiempo porque no hay tacos al pastor, no hay enchilado, no hay comida típica. Entonces, este, pues, pues, hace lo, uno hace lo que puede. Exacto. Y si se la toca uno, es hágalo usted mismo. Ya. Entonces, ese fue el reto más grande, adaptarnos a todos los cambios. Cambios. Y principalmente el clima, de que uno se va haciendo resistente. Nos dijeron que era un clima muy extremoso. Y sí. Y sí. Porque o hace o mucho frío, o hace mucho calor. Mucho calor. Pero, pues, afortunadamente ya, ya. Ya están más, más acostumbrados. Sí. Claro, es todo un lapso y es todo un proceso de adaptación. Este, pues, largo para algunas personas, otras personas se adaptan un poco más tiempo. Lo que es muy cierto es que Canadá tiene una comunidad latina muy grande. Hace poco la ONU envió un informe de, entre muchos, que ellos anualmente realizan y Canadá es uno de los países que recibe, que tiene el uno por ciento de su población es latina. Y es algo sorprendente. Y aparte de todo, toda esa población de ese uno por ciento es sumamente joven. Son personas que están estudiando o en una edad laboral completamente activos aquí en el país. Y bueno, nos da muchísimo gusto ser parte de ese promedio, de ese porcentaje, porque es un país que nos ha tratado maravillosamente. Sabemos que para muchos suena muy radical salirte de tu país de origen, para otros representa una oportunidad. En nuestro caso, pues, entre miedo y muchas dudas, retos, exacto, Jenny, pero aquí estamos. Lo que nos trajo hasta acá, lo que compartimos ambas, es el trabajo que tienen nuestros esposos. Sin embargo, sabemos que detrás de esta cámara que nos están viendo detrás de sus celulares o detrás de esas bocinas donde nos están escuchando, hay muchas historias muy distintas a las de nosotros. Y nos encantaría conocerlas y nos encantaría escucharlas. Por eso, si tienen algo que contarnos, si ustedes están trabajando en este país, desde cualquier punto, comuníquense con nosotros. Nosotros vamos a ir a tocar su puerta y vamos a conocer su historia. Nos encantaría escucharlos y saber a qué se han enfrentado viviendo en otro país. Y pues, bueno, creo, Jenny, no sé, yo creo que tú compartes esta idea conmigo. Vinimos a este mundo, a este universo, a ser felices y no se vale dejar eso por un lado. Así es que no importa el país en el que estemos viviendo, lo importante es la actitud que uno tome y que uno se aferra a nuestras metas, a nuestros sueños, porque aquí o en China se puede hacer todo con los sueños. Exacto. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, que nuestra lengua es el español, nos vinimos a un país donde la lengua principal, el gran porcentaje es inglés y una y una zona, una gran región, que países, el país de Canadá es enorme, una gran región habla francés y hay gente que incluso latinos que se han tenido que ir a estudiar sus maestrías por cuestiones de trabajo, cualquiera, cualquier, cualquier razón, perdón, este, que los ha llevado hasta allá, se han tenido que enfrentar incluso al francés y bueno, para uno como mexicano estamos más familiarizados con el inglés que si por la música, porque en secundaria, en prepa, en el colegio, en donde sea, te familiarizas un poco con el idioma, pero qué retón tan grande para los que tienen que aprender a hablar francés. Bueno, ese es mi punto de vista, yo no sé cómo te verías tú hablando, te verías hablando tú francés, Jenny. Pues tendría que aprenderlo, pero no me veo hablando francés. Ahorita con el inglés ya más o menos lo vamos sobrellevando y eso es importante, pero sí tenemos que aprenderlo. Y bueno, en el les decía hace un momento, estoy segura que sus historias son completamente distintas o a lo mejor muy similares y estamos tocando por ahí fibras sensibles de todos los que empacamos sueños en las maletas y nos vinimos por acá. En mi caso particular me vine casi recién casada con mi esposo Carlos Guerrero y resulta que cuando nos veníamos, pues teníamos ya casa mueblada, recién casados, todo padrísimo y pues cuando nos dan la noticia de que nos aprobaron que ya veníamos por acá, empaca tu vida entera en unas cuantas maletas porque tampoco te puedes traer pues la vajilla que te regaló tu abuelita. No, se queda todo. Se queda todo. Se queda todo. Y luego tampoco viene uno preparado con la ropa porque dices que llevo, este, pues lo de verano no porque no lo voy a usar, error, claro que si lo usas, este, lo de invierno tengo que llevar un chamarrón, claro que no, no te va a servir. Exacto, exacto. Hay muchas experiencias muy chistosas, les voy a platicar una en particular que yo, tú ya te la sabes, este, cuando yo venía por acá con mi esposo, bueno, pues ya nos llevaron al aeropuerto, mi mamá no quisiera ir al aeropuerto porque, bueno, sentía un dolor muy grande, el despegarnos la una de la otra, a pesar de que no vivíamos en la misma ciudad, irse a otro país, pues significaba algo muy fuerte para ella. Entonces fueron los papás de mi esposo y mi cuñada Patia, quienes les mando un gran abrazo porque siempre han estado apoyándonos al igual que mi familia y yo sé que sucede lo mismo con todas porque los latinos somos bien cariñosos y todos lo hacemos así como en bolita, ¿verdad? Vamos poquitos, con unos veinte. Sí, vámonos por la nieve y se acaba uno el bote de nieve del lugar, ¿no? Pues en ese entonces, ya hace casi seis años, este, ya íbamos a documentar, estábamos en el aeropuerto, todo súper padre, ¿no? Ya la lloradera y la despedidera y pero pues al mismo tiempo mucha emoción, ¿no? Yo no había podido llorar, yo no asimilaba que me iba a ir con mi esposo a otro país. Para mí era parte de la aventura y entonces ya, yo lloré incluso hasta que el avión despegó, como que ahí me cayó el veinte, que ya me iba, ¿no? Adiós, ¿no? Pero unos momentos antes, cuando nos están documentando, nos dijeron, ¿sabes que hay un chorro de sobrepeso, ¿no? En sus maletas, pues no me lo van a creer, pero yo venía arriba del avión con dos suéteres, dos leggings puestos, así con borreguito por dentro de esos que son y este, para guardar el calorcito, adentro del avión, con botas de nieve que me había regalado mi suegra antes de venir, entonces fue súper chistoso porque todo el vuelo, y les voy a contar, nosotros salimos de la ciudad de Monterrey, de donde es originario mi esposo, al DF, del DF a Puerto Vallarta y desde Puerto Vallarta al aeropuerto de Calgary aquí en Alberta, así es que, volamos todo el día, yo llegué con los pies aquí, un poquito sudados, ya se imaginarán, porque por mucho frío que haga, las instalaciones aquí en donde quiera que te pares, hay calefacción, están preparadas, ¿verdad? Sí, para, o sea, en realidad uno no utiliza tanto las chamarras fuertes a menos de que uno esté afuera patinando o jugando en la nieve, porque lo que hace uno es la chamarra más o menos decente al carro y al lugar, y te quitas todo, entonces, pues no. Y ahorita me acuerdo y me da risa, pero en ese momento yo me sentía súper desesperada que ya quería llegar, y fue realmente un vuelo que tomamos como a las cuatro de la mañana, entonces no dormimos porque pues tienes que estar como tres horas antes, y muchas cosas que se vuelven este, de último momento impredecibles, entonces este, pues ahí tienen, ya, veníamos en el vuelo y todo súper padre, así es que yo empecé a sentir la desesperación, el calor de los pies, llegan por nosotros aquí al aeropuerto las dos personas que nos hicieron la entrevista, y esa es otra, pues te enfrentas con el idioma porque por mucho que entiendas, hay gente de, es un país multicultural, entonces como te puede recibir un hindú hablando inglés, con su acento, te puede recibir un latino que también tiene su acento, porque si en México, imagínense, tenemos modismos, tenemos diferente manera de hablar, no sé si a ti te pasó algo así, Jenny. Nos tocó, afortunadamente nos tocó con un canadiense, entonces entendimos un poco más, lo más que pudimos, pero sí, es muy diferente aquí porque, o sea, aunque uno hable o entienda el inglés bien, depende de quién te habla y de dónde viene, aún aquí los canadienses tienen diferentes, por sus orígenes tienen diferentes acentos, y a mí, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando, tengo que, tiene que pasar un tiempo para adaptarme en el acento de la persona, para entenderle. Para que el oído se desarrolle. Exactamente, porque si no, no entiendo nada y estoy, este, me lo puede repetir, por favor. Y bueno, nuestro idioma nos llama, estando viviendo aquí, la verdad es que uno anda de compras, donde, donde andes, vas llegando y escuchas que alguien habla español, y no importa de qué país sea. ¿A poco no, Jenny? Escuchas español y le corres. ¿Te ha pasado? Cuánto tiempo llevas aquí, cuánto llevan, dónde vives, todo eso. Sí, exacto, hay gente, a mí me tocó hace poco conocer una pareja súper joven que venía de Ecuador, y ellos tenían dos semanas aquí, yo me remontaba los días cuando yo tenía dos semanas aquí, pues esta no es época todavía de frío, entonces me decían, ¿cómo está el frío? Y bueno, yo quería desanimar porque... No, no tan feo. No tan feo, pero este, no es nuestra idea darles las desventajas que tiene vivir acá, todo lo contrario, estamos muy agradecidas con este país, a lo mejor habrá algunos canadienses que nos están entendiendo porque muchos de ellos se han tomado también el tiempo de aprender nuestro idioma, ¿verdad? Somos gran cantidad de latinos que ellos desean comunicarse con nosotros, incluso comparten nuestra cultura, ¿no te ha pasado, Jenny? Sí, o además les encanta viajar a México, entonces saben lo básico para poder comunicarse en México. Exacto, se vinculan completamente con nuestra cultura, y nos involucran a nosotros también en las de ellos, en sus actividades culturales, deportivas, este, la verdad es que los canadienses son... Son muy canadienses. Sí, tiene una una diversidad étnica, lingüística muy amplia, es un país que bueno, es relativamente joven, y en las últimas dos décadas, es cuando se han hecho los movimientos más grandes, masivos de latinos a vivir hacia, hacia este país, y ha sido un país que los ha recibido con los brazos abiertos, tenemos gente de El Salvador, de México, principalmente colombianos, Chile, Perú, guatemaltecos, este... Ecuador. Exacto, Brasil, Argentina, Nicaragua, Venezuela, y todos nosotros aquí realmente nos sentimos como hermanos. Sí. Con ese lazo que nos distingue y esa, esa calidad también que nos distingue como latinos, ¿no crees, Jenny? Claro. Se calcula que para el dos mil treinta, se proyecta que uno de cada dos canadienses, imagínense este dato, podría ser inmigrante o hijo de un inmigrante, uno de cada dos canadienses, uno de cada dos canadienses. Ese es un dato sorprendente, estamos de acuerdo que es un gobierno que tiene toda la disposición para recibirnos, no nada más para vivir aquí y radicar completamente, sino que hay gente que llega a hacer su maestría o su doctorado y se enamora el país. Y se queda. Y se queda. Claro. Tampoco no, lo hemos sabido, nos han contado, yo vine por unos meses, pero pues ya estando aquí. O estudiar inglés y se deciden a venirse a buscar trabajo y a quedar ya aquí con su familia. Sí, y mandan por su esposa, mandan por sus hijos y etcétera, ¿no? Se mueven a informarse cuáles son las formas para venirse legalmente a vivir acá. Entonces, los estados donde más latinos hay son Toronto, Montreal, Vancouver, son estados que reciben anualmente una gran cantidad de inmigrantes y de esos inmigrantes gran parte son latinos. Muy orgullosamente. Entonces, esto nos invita, Jenny, a que anualmente se suma más la cantidad de latinos y se realizan eventos súper padres. O sea, estamos hablando de que hacen festivales. festivales ya festejan el Día de la Independencia mexicana en Bancú. El Día de la Independencia, porque no es el, unos tienen la idea de que es el 5 de mayo. Bueno, ese es un dato ahorita que les vamos a aclarar, este, a los que nos estén entendiendo, amigos de aquí de Canadá, el 5 de mayo para los mexicanos no es nuestro Día de la Independencia. No, no es. Pero qué padre, podemos hacer una fiesta bien mexicana. Exacto, para disfrutar el día, pero no, no es. Lo que sí se vale es poner un pretexto para celebrar cualquier cosa, porque ser mexicano siempre va a ser un orgullo para nosotros, aunque estemos viviendo en otro país, y nos duelen las mismas cosas que a ustedes, paisanos, que están, este, pues, del otro lado de la pantalla y en otro, a muchos kilómetros de aquí, pero bueno, desde acá nosotros también estamos haciendo una gran lucha para hacer cada día mejores ciudadanos, incluso participar desde acá con cosas que se presenten en nuestro país. Claro. Exacto. Como las próximas elecciones. Por cierto, este, y pues bueno, aunado a eso hay mucho turista que opta por venir a este país que tiene, es un país, es el país, si no me equivoco, con mayor número de lagos y tiene unos paisajes preciosos. Es lo mejor, y sobre todo en verano, lo disfruta uno tanto porque es algo tan impresionante los colores que puede llegar a uno a percibir, de los lagos, los verdes de los árboles, es hermoso. Bueno, entre otras cosas que nos hemos enfrentado, les voy a contar otra anécdota que a mí me pasó la primera vez que tuve que ir. Para empezar, mi esposo estudió aquí inglés antes en Canadá, entonces esa fue la razón como por la que él se le quedó la idea de que algún día me voy a regresar a vivir allá, ¿no? Ajá. Entonces antes, cuando recién llegamos siempre era, este, oye, acompáñame a hacer esto, acompáñame a hacer esto, porque a mí me daba miedo hablar inglés, y muchas cosas no las entendía, otras no las hablaba, entonces entre que pasaron todas esas cosas, este, un día me dice él, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, tienes que valerte por ti misma, ya vamos a cumplir no sé cuánto aquí, bla, 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 saca tu licencia, muévete tú sola, y entonces ya, ya me tuve que armar de valor. Me quitas las llaves. Sí, no, más bien se llevó las llaves y me dijo, no te doy las llaves hasta que no estudies para el examen, porque, bueno, aquí en esta región es válido tu licencia mexicana. Los primeros tres meses. No nos crean mucho ese dato, no sabemos si ya cambió, ¿eh? No, bueno. Llegamos nosotros así. Eso es mejor que lo investiguen las personas que van llegando. Y entonces, pues ya, total, me puse a estudiar la guía, porque obviamente había guía en español, pero era puro miedo a salir y enfrentarme con mis monstruos y con todas las cosas que representaban. ¿Tú presentaste el examen en español o en inglés? En español, yo lo presenté en español. Yo lo presenté en inglés y las personas que lo habían presentado en español me dijeron que estaba muy raro la traducción. Entonces, bueno, para mí en este caso fue bastante claro. Entonces, yo opté por presentarlo en español, pero, bueno, la verdad es que no lo pasé a la primera, voy a ser bien honesta. Tuve que presentarlo dos veces y fue entonces cuando ya dije, este, ya le, me puse a estudiar un poquito más, pasé el examen. Entonces, ya tuve que sacar una cita médica, no me acuerdo de qué, me sentía mal entre todos los achaques. Y entonces, pues ya voy para la cita, este, me le quedo viendo a la secretaria del doctor, que viene siendo también la esposa del doctor. Este, ella, yo me concentro en lo que le iba a decir y le digo, este, tengo un date con el doctor. En lugar de tengo una cita, o sea, cita, appointment y date, pues, obviamente que ya estamos hablando de otro tipo de cita, ¿verdad? Pero para mí, el punto era darme a entender, ¿estás de acuerdo que se lo dije a la esposa del doctor, la cual me dio con los ojos? Pero no se entienden porque saben qué pena. Exacto, entre tanta amabilidad que tiene el ciudadano canadiense, esa es una característica muy linda, que ellos tratan, nos ayudan mucho cuando llegamos a comprender qué es lo que queremos expresarnos, ¿no? Sí, o nos ayudan con las palabras, nos corrigen, o nos hacen las preguntas necesarias para llegar a lo que necesitamos llegar. Exacto, es muy chistoso ya que pasa el tiempo, aunque al principio sí se batalla un poco. Y pues, bueno, Canadá es un país increíble y este es el primer tema que quisimos tocar en este primer programa, agradeciendo totalmente a este país, a este estado y principalmente a estos pueblos y ciudades de alrededor que nos han acogido increíblemente, que nos han brindado, bueno, nuevas experiencias, nuevos datos culturales, nuevos momentos que le sumamos a nuestra vida y que realmente nos sentimos, pues, muy dichosos de estarlos viviendo, ¿verdad? Claro, nuevos retos personales que ya unos hemos cumplido, los otros todavía nos faltan, pero ahí vamos. Pero ahí vamos avanzando, que es lo importante, y pues, bueno, para decir verdad, es un país que tiene mucha estabilidad económica, tiene un medio ambiente, tiene un programa de medio ambiente con una visión muy amplia y el cual tienen bajo control de una manera muy estricta. Estamos hablando que Canadá tiene unas áreas protegidas impresionantes, que son muy respetadas, tienen sus, bueno, tú sabes del manejo de especies, por ejemplo, de aves. Jenny, ¿tú qué has sabido acerca de ese tipo de información aquí en Canadá? Por ejemplo, aquí en el área tienen un santuario de aves, que tú puedes ir a visitarlas y conocer un poco más de su hábitat, de su alimentación y todo, para poder, ahora sí que nuestros niños aprendan y nosotros también para respetar todo eso y que sigan la conservación de las aves. En cuanto a las especies, por ejemplo, las de caza, tienen programas especiales y tienen sus, este, como estaciones para cazar, no estaciones, sino... Espacios. Espacios. ¿Se hace cuenta de las... en verano se puede cazar ciertas cosas, en otoño otras para el control de la población, pero no es siempre, entonces tiene... las protegen de esa forma, con permisos para cazar y tampoco cualquiera puede cazar si no tienen su permiso. Tienen bajo control muchísimas cosas y no de una mala forma, sino que el ciudadano aprende mucho a respetar cuáles son los argumentos por los que el gobierno está imponiendo tales o cuáles reglamentos. Y siguen las reglas bastante bien, así, o sea... Sí, es una estructura muy bien formada desde chicos, entonces... El reciclado también tiene muchos programas para reciclado. Exacto, que eso mejora muchísimo el medio ambiente y ayuda a preservar, este, nuestra flora y nuestra fauna, que al final de cuentas nosotros también aquí estamos disfrutando, porque les estamos hablando de unos paisajes preciosos. Quienes tengan la oportunidad ahí de acceder en un ratito más en internet a buscar, por ejemplo, Banff, que es una zona que por ahí les vamos a estar haciendo un reportaje desde allá preciosa. Vamos a buscar gente que esté viviendo alrededor de esa zona que sea latina. Así es que si nos estás viendo y eres latino, escríbenos, nosotros podemos ir hasta ese lugar a entrevistarte y, bueno, a conocer un poquito más de la comunidad latina a todo este alrededor. Este, bueno, tiene un sistema educativo con muchísimas ventajas también y, bueno, algo que a mí me parece maravilloso y algo que siempre he admirado es el sistema de seguridad que tienen aquí y el tipo de conducta con el que es criado el niño canadiense. Es súper respetuoso, uno puede dejar sus bicicletas afuera de la calle. Antes, no sé, no desaparecían, ahorita empezaron a desaparecer, pero es muy raro que pase eso. Pero los canadiense dejaban su puerta, o sea, sin seguro y nadie se metía antes, ¿verdad? Estamos hablando de pueblos pequeños, que es donde nosotras vivimos. Pero la mayoría era de las personas que dejaban sus puertas abiertas sin seguro. Este, ¿qué otra cosa? Las llaves en el coche también, estamos acostumbrados a hacer eso. Todo ese tipo de cosas y la gente las respeta, nos las agarra porque no es de ellos. Nos encanta, nos encanta estar viviendo aquí y si se los estamos compartiendo es porque hay muchos mitos acerca de vivir acá. Así es que si tienen dudas, personas que nos estén viendo, escuchando, pregúntenselo a gente que esté viviendo de este lado o nosotras mismas les podemos contestar ahí. Escríbanos en Facebook, ahí estamos en Facebook Live. Entonces, pregúntenos sus dudas y con mucho gusto les vamos a decir si tenemos la respuesta de qué forma se vive acá. Cualquiera que se suda, cómo le hicimos para llegar hasta acá. Y pues bueno, tiene también, tiene muchísimas ventajas. Y nuestro primer programa quisimos hablar de todas estas cosas maravillosas que nos están pasando por acá. No sé si tú tengas alguna otra experiencia que compartirnos desde cuando llegaste por acá, Jenny. Yo cuando llegué me tocó una época de bastante lluvia. Entonces, llegamos al pueblo muy pequeño, llegamos a vivir luego, luego al pueblo. Y yo escuchaba cómo las ranas cantaban. Y luego como tenemos muchas engordas alrededor, entre las vacas, las ranas, este, era algo muy chistoso para mí. Porque aparte el ruido, o sea, era, no había ruido más que las ranas y las vacas. Y allá en México, pues, entre los camiones, este, las personas. O sea, es muy diferente la vida. Es muy tranquila la vida, al menos, y te acostumbras. Sí, es muy similar a la gente que vive en el campo en México, ¿verdad? O sea, tiene uno también esos pedacitos de tiempo, de, no sé, de momentos de apreciar ratos tan especiales como esos. Canadá ha sido considerado uno de los países más felices del mundo. Y yo creo que lo vale. Y yo creo que nosotras que estamos viviendo esta experiencia lo podemos certificar. No tenemos tanto tráfico. Bueno, al menos donde nosotros vivimos. Donde nosotros vivimos, no. El tráfico es... No existe. No existe, no existe. Es precioso porque detengo a 10 minutos, pero es porque las estancas son muy grandes. O sea, pero es porque es pura carretera. Si agarras un coche delante de ti, ese es tu tráfico, y ya. Entonces, este, el tráfico no lo, nosotros no lo vivimos. ¿Qué otra cosa? Esto hablando desde el punto de vista de un pueblo... Rural. Estamos en zona rural. Sí, estamos en zona rural. Los trabajos por los que nuestros esposos llegaron hasta aquí es por engorda de ganado, que son los feedlots que están en toda esta zona. Sabemos que hay muchísimas fuentes de empleo en Canadá de distinta forma. Hay gente que se dedica al petróleo, a las minas, este, a lo mejor en ciudades más grandes es otro el rol que las fábricas exacto que se manejan. Pero bueno, nosotros estamos platicándoles nuestras experiencias desde un pueblo, a lo mejor un poco más pequeño, pero súper divertido. Y con gente sumamente cálida. ¿A poco no ya? Bastante. Bastante. Canadá, sí, son súper lindos. Canadá es la esperanza para muchas personas, y lo sabemos. Y queremos, como les comentaba al principio, conocer sus historias de las personas que a lo mejor ya estuvieron aquí viviendo y quieren volver, que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Compártanos su historia de vida, nos va a dar muchísimo gusto conocerla y transmitirla por estos medios. Somos muchas familias latinas viviendo acá, y nos encantaría, nos encantaría de verdad, escucharlos y saber ustedes qué han vivido, qué han tenido que pasar, y bueno, cuáles han sido esos retos a los que se han tenido que enfrentar, como yo con mi cita con el doctor, que fue horroroso. El discuso. El discuso. Me duele aquí. ¿Cómo se llama ahí? ¿Pero cómo te duele? Pues me duele. Bueno, exacto, porque nosotros en México, bueno, los mexicanos hablando, nosotros, sé que nos están viendo todos los latinos, pero los mexicanos en particular, ya saben, no sé, tenemos ciertas palabritas que son únicas, y que nada más nosotros vamos a comprender cuál es el mentado significado, por ejemplo, hay palabras que solamente nosotros sabemos darnos a explicar y entender, y me imagino que aquí también, bueno, no me imagino, aquí también las tienen, y ya las vamos conociendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero cuando uno recién llega, pues no le puedes decir, siento así como que cuando uno tiene una comezón en el paladar. Sí, tengo, es como si me fuera a dar dolor de garganta. No, o sea, es así como que, ¿qué es? y ya. Exactamente, y pues bueno, háblenos, por favor, comuníquense con nosotros, escríbanos, aquí estamos en las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, se los agradecería mucho si nos siguen, por ahí nos dan follow, en Aurora Barrios, el hashtag es una hispana en Canadá, y cualquier, todo junto. Exacto, gracias Jenny, y este, y pues bueno, cualquier comentario que quieran hacernos, o que quieran que los visitemos, vamos a estar, se los repito, muy pronto en Banff, y vamos a estar transmitiendo varios reportajes de la gente que vive aquí alrededor, cuál es su manera de vivir, a lo mejor contestando por medio de nuestros reportajes, a muchas de las dudas que ustedes tienen. de las personas que quieren venir a vivir acá. Exactamente. Porque no nada más son los fítulos, como ya habías comentado, son muy diferentes fuentes de trabajo. Exacto, vamos a hacer muchos reportajes con gente hispana, así es que si nos están viendo, no duden en ponernos por ahí un mensajito en Facebook, en YouTube, nos encuentran como JessFM, tanto en Facebook Live, ahorita estamos completamente en vivo, y pueden ver nuestra repetición, si no, no alcanzaron a llegar temprano, en YouTube, este es nuestro primer programa de una hispana en Canadá, y lo estamos celebrando, platicándoles cuál ha sido nuestra experiencia y nuestras anécdotas al llegar hasta acá. Tenemos un millón de historias que hemos escuchado de otras familias que viven aquí, que a lo mejor llegaron con hijos, yo por ejemplo llegué sin hijos, fue un mundo completamente distinto, ahora ya tengo uno que nació precisamente acá, y que bueno, me dio un panorama completamente distinto, a lo mejor de alguien que pudo haber llegado con hijos. Sí, es demasiado diferente. Porque ya uno cuando llega es de que, pues ¿cómo le hago? Pues como puedas, y ahora le vas. Exacto, y nuestros hijos, bueno, en mi caso, mi hijo está creciendo con el idioma, pero sí he escuchado experiencia de gente que llega a lo mejor con sus hijos de 14, 15 años, y que en México no tuvieron tanto acceso al inglés, y al llegar aquí se enfrentan con ese reto, y aún así a mí me da muchísimo gusto y un orgullo enorme ver a la comunidad latina desarrollándose de DJs, de chef, ¿qué te ha tocado conocer a ti, Jenny? De personas que están desarrollando sus profesiones completamente, como este caso a mí que me están invitando en esa plataforma, una servidora, es comunicóloga, y bueno, yo estoy haciendo un programa completamente en mi idioma en español, pero tengo que relacionarme con toda la gente aquí alrededor, en el idioma de ellos, y es padre enfrentarte a esos retos porque te hace empujar, ¿no, Jenny? Sí, y saber, bueno, uno hace cosas que uno no sabía que podía hacer, y se va conociendo uno y dice, sí puedo, y son más fuertes de lo que creías. Exacto, sí, es bonito, habrá quien lo ve de una manera distinta, también nos encantaría conocer su punto de vista porque es muy válido, no tenemos la razón ni la verdad absoluta. Hemos conocido doctores latinos que vienen acá a laborar y que son especialistas en diferentes cosas, y bueno, nos da bastante orgullo porque sabemos que eso requiere un esfuerzo doble, sin demeritar el trabajo de nadie, nos hemos encontrado con gente que viene acá a trabajar como choferes de trailers para mover ganado de un país a otro, o de tres países que atraviesan, que es un trabajo bastante pesado. Pesado, una nieve, tormenta. Con unas condiciones, exacto, con unas condiciones de clima muy distintas a lo mejor a lo que los traileros en otros países viven. En México, por ejemplo. En México, que es de donde nosotros venimos, entonces nos encantaría conocer sus historias por ahí, también tenemos unas aventuritas que vamos a estarles transmitiendo ahí despacito, los invitamos a que nos acompañen, este es nuestro primer programa aquí en YesFM. Y agradecemos la oportunidad que nos está dando Yes para poder hacer este programa. Exacto, súper contentos de contar con esta plataforma, ya saben que ahora internet es todo, y bueno, tener esta oportunidad de estar aquí platicando con ustedes, me siento muy dichosa, sé que el universo conspira para llevarnos a los lugares exactos donde tenemos que estar y por alguna razón, después de seis años viviendo en Canadá casi, aquí estoy frente a ustedes, finalmente trabajando en algo que a mí me llena de alegría, que es estarles compartiendo y comunicando cosas a toda la gente que nos está viendo. Nuestra mejor vibra y nuestra mejor energía también a todos los colegas que se están sumando a esta plataforma de YesFM y un cálido agradecimiento a nuestro jefe, director y dueño de esta plataforma, quien es quien nos está abriendo las puertas para, bueno, estar en contacto con ustedes, que hay gente quizá que nos está viendo en otros países, que les mandamos un beso grande, un abrazo muy cálido y sin estos medios y sin estas personas que se toman la molestia ahora sí, y el tiempo de crear este tipo de plataformas para nosotros, no sería posible estar en contacto con ustedes y nos sentimos súper felices de estar aquí con ustedes, vamos a estar todos los domingos a las siete y media en los medios y en las redes sociales que ya les comenté, YouTube totalmente en vivo y Facebook en Facebook Live, también nos pueden buscar por ahí, regálenos un like, regálenme un like en Instagram, mi nombre es Aurora Barrios, muchos de ustedes ya me conocerán, por aquí me habrán visto algunos latinos, este, y pues bueno... En YouTube también, regálenos otro like. Exacto, suscríbanse a nuestro canal, nos va a encantar tenerlos ahí y también, que bueno, si tienen la oportunidad de quedarse en otros horarios, por ahí van a poder ver la programación o las repeticiones de nuestros videos, este, porque a partir de nuestro segundo programa van a tener unos reportajes muy buenos, datos muy importantes, y este, y bueno, acompañándonos ahora sí a nosotras dos, sobre todo haciendo aquí y allá reportajes de todo tipo con gente de nuestro continente. Gracias a los colegas también desde otros países que tienen el compromiso y la responsabilidad de estar transmitiendo y de estar informándole a la gente qué es lo que acontece alrededor del mundo. No nos gusta, no queremos hacer de una hispana en Canadá un momento de seriedad, sin embargo, sí sería oportuno tocar en este primer programa un punto muy importante y es que estamos completamente consternados con muchas cosas que pasan alrededor del mundo, no necesariamente en Latinoamérica, y que bueno, este, creemos de vital importancia que un domingo, siete y media de la tarde, a punto de que empecemos un nuevo día laboral, sería padrísimo que rompamos ese hielo, que nos acompañen, que se rían un rato, que se relajen, que disfruten esta media hora de estar con nosotros y que nos cuenten como si estuviéramos tomándonos un café, como si estuviéramos compartiendo una copa de vino, este, que nos cuenten cuáles son sus estados de ánimo, qué están haciendo, cómo les fue en su día, qué planes tienen para la semana, porque sabemos que todos los lunas, todos nos levantamos con toda la energía. Y a veces también los domingos nos levantamos con la energía que podemos para ir a trabajar. Exacto, hay muchas personas que tienen que trabajar en horarios pesados, hay gente que, este, no sé, a lo mejor nos está escuchando mientras está manejando y nosotros sabemos que todas esas cosas cuestan mucho, mucho esfuerzo tener, planear tu domingo, porque quieres que te rinda mucho, así es que nosotros queremos acompañarlos en esas últimas horas del domingo para que se relajen, para que se rían un rato con nosotros, o de nosotros, es igual, y este, y nos va a encantar tenerlos por este, por este medio, y este, pues bueno, Jenny, ¿tenía algo más que quieras agregar? Nada más que nos sigan y que vamos a pasarnos bastante agradable, vamos a relajarnos y vamos a tener bastante información también. Yo, en mi caso, vengo del estado de San Luis Potosí, este, estudié en Monterrey, Nuevo León, México, y bueno, a partir de ahí empezó mi historia y ahí mismo conocía, me hice de un novio, que ahora es mi esposo, mi esposo novio, y este, y bueno, esas fueron las razones por las que vine a dar hasta acá, no sé, mucha gente que tiene un Dios diferente al mí, otros tendrán la, su energía y su fe puesta en el universo, en algo distinto a mí, pero yo creo que por alguna razón estamos cada quien en el lugar en que estamos y no perdamos de vista nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestras metas, avancemos con toda la certeza de que estamos haciendo las cosas bien y que ese camino que estamos tomando nos va a llevar hacia lo que queremos ver algún día realizar, ¿no? Nuestros sueños y, este, y pues bueno, sabemos que también hay mucha gente que está en una lucha distinta, que todos tenemos que hacer distintos, roles diferentes, somos mamás, hay papás que son mamás y papás de tiempo completo, hay muchísimos quehaceres en la vida, pero no se preocupen, aquí estamos nosotros para darles y regalarles un poquito de nuestro, de nuestras loqueras que vamos a andar haciendo alrededor de aquí, lo que sí nos interesa muchísimo es que nos contacte la gente latina, no sé, Teiber, ¿se te ocurre qué otros lugares hay aquí alrededor, Jenny, que podemos visitar? Teiber está, Nobleford, bueno, está muy chiquito el pueblo, pero sí. Nobleford tiene una comunidad que habla, algunas familias que hablan español y nos encantaría visitar, visitarlos. Comuníquense con nosotros, mándenos un mensaje, escríbanos, denme follow en Instagram, Aurora Barrios o hashtag una hispana en Canadá y me pueden poner ahí su mensajito y con gusto les voy a responder y agendamos y vamos agendando cada vez más. Ya hemos tenido contacto con gente que está aquí alrededor y que nos están esperando para realizar esos reportajes y nos sentimos muy contentos, a pesar de que este es nuestro primer programa, haber tenido ya respuesta de mucha gente aquí que está muy interesados en que vayamos a conocer sus historias y nosotras maravilladas. En cualquier parte de Canadá, bueno, a lo mejor nos encantaría ir a Toronto y si se puede, pues vamos hasta allá, no pasa nada, a entrevistarnos, a conocer qué los trajo hasta acá y pues bueno, a mandarles a nuestros paisanos de Ecuador, de Bolivia, de todas partes, las mejores vibras. ¿Qué les parece? Escríbanos cuáles son sus comentarios, qué opinan, qué piensan y qué temas les gustaría que abordemos, cuáles son sus dudas, cuáles, no sé, cuáles sus inquietudes, cosas que quieran aprender a hacer también. Exacto, exacto. Por aquí tenemos preparados más adelante en otro programa una comidita que vamos a preparar aquí con un chef completamente latino, va a ser una receta completamente en español y bueno, nos va a estar contando su historia mientras cocinamos un platillo muy rico que nos va a hacer y nos lo vamos a comer delante de ustedes. No, no es cierto, les vamos a compartir y pues bueno, ahí están nuestros medios de contacto. Jenny, no sé si los quieras volver a repetir y nuestros horarios. Bueno, vamos a estar todos los domingos a partir de las siete y media en YouTube como Yes FM, en Facebook Live y en la aplicación de Yes FM también, por favor. Exacto, no les habíamos comentado ese gran detalle que la verdad nos hace sentir súper orgullosos. Claro. Ayúdanos a bajar esta aplicación en su Android o en su iPhone, todos los aparatos de Apple tienen la aprobación para bajar esta aplicación. Abajito aquí les vamos a comentar cómo hacerlo y cuál es la aplicación correcta que tienen que bajar para que nos escuchen, nos vean y es muy importante saber que con esta aplicación pueden escuchar música las veinticuatro horas y pueden mientras estar usando su celular en otras aplicaciones mientras la música sigue ahí sonando, entonces a veces andamos buscando estaciones en internet y esta aplicación está súper padre y lo más padre de todo, lo mejor que es gratis, no tiene ningún costo. Bueno, ya estamos a punto de despedirnos y de decir adiós, se nos fue volando el tiempo en esta primera sesión, en este primer programa con ustedes, me dio muchísima alegría por fin estar en este lugar, en este estudio, los invito a que nos acompañen el próximo domingo a las siete y media totalmente en vivo, ahora sí les vamos a tener muchísimas sorpresas, el día de hoy fue la bienvenida, nuestra presentación y que conocieran un poquito acerca de nosotros y desde dónde estamos transmitiendo. De cualquier parte que nos estén escuchando o viendo, háganoslo saber, les envío un beso muy grande a toda nuestra comunidad latina aquí que hemos tenido la oportunidad de conocer, a la gente que nos ha estado apoyando con este proyecto, y a la gente que se reunió el día de hoy en la casa de nuestra amiga Gris Valdés a estarnos echando porras desde allá, Mariana y a todos ustedes, se los agradecemos con el alma porque ustedes conocen, bueno, cuáles son nuestros sueños y nos apoyan y eso es lo importante, que entre todos sembremos un granito, pongamos un granito de arena en la vida de los demás y empujar a la gente a que seamos felices y así vamos a ser una gran comunidad. Les dejo un gran abrazo a todos ustedes, gracias a toda mi familia por apoyarme siempre, a mi esposo, a mi hijo y a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Jenny, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por vernos y nos estamos viendo aquí. Nos vemos en la próxima, esto fue Una Hispana en Canadá. Yes FM, nos vemos.